y muy buenas gente como están estamos aquí cubo nuevo vídeo y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo la fecha y la hora para reclamar emotes y diferentes premios para lo que tendré siendo este aniversario incluyendo lo que tendré siendo pues bueno información al respecto del pasebuya cubo y evolutivas que les voy a hablar en este vídeo pero bueno gente antes de continuar les agradecer y por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si quieres reclamar rubus gemas fichas y diamantes busca en google bghs club e ingresa la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubus gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando y bueno gente en efecto a partir de hoy que es primero de julio en adelante vamos a poder estar reclamando muchísimas cosas bastante buenas y muy interesantes principalmente relacionadas evidentemente a lo que tendré siendo pues el sexto aniversario que a partir de hoy inicia lo fuerte y lo potente en este aniversario que va a ser bastante genial muy bueno y muy interesante para el cual vamos a poder estar reclamando varias cosas interesantes incluyendo emotes cubo mágico como saben a lo mejor armas evolutivas y posiblemente el pasebuya gratis que les voy a hablar en este vídeo pero bueno gente entonces comencemos con la fecha y la hora para reclamar todas esas recompensas entonces comencemos eventos vale comencemos con el cubo mágico que es como la que ya está confirmada como pueden estar observando en la parte de acá que tendríamos la posibilidad de obtener cubo mágico completamente gratis simplemente por sobrevivir 66 minutos sobreviviendo solamente y únicamente 66 minutos es decir estar corriendo durante todo el mapa o cosas por el estilo vale durante 66 minutos vamos a poder estar reclamando cubo mágico completamente gratis vale gente eso cuando va a ser la fecha y la hora sería a partir de cómo pueden estar en la parte de acá abajo el 22 de julio del 23 a partir de las 4 am a las 4 de la madrugada ya podríamos estar reclamando lo que en recién ves este cubo mágico completamente gratis y cuando es 22 de julio sería si dentro de cuatro semanas vale el 22 un sábado 22 de julio la verdad bastante genial muy bueno muy interesante vamos a poder estar reclamando este cubo mágico completamente gratis vale gente por otra parte para reclamar los emotes también completamente gratis que ya estén incluso disponible en este momento bueno uno son dos emotes vale los que vamos a poder estar reclamando uno ya está disponible en este momento que vendría siendo pues aquí en la sección de graffiti en el evento de graffiti como pueden observar en la parte de acá por subir este evento de poder de color como pueden observar aquí en el nivel 110 tendríamos esta caja especial que sería caja de aniversario caja fiesta del sexto aniversario que como pueden observar tendríamos esta recompensa de por acá en la cual tenemos la posibilidad de conseguir este emote de o si uno un emote un tanto un tanto homosex no mentira no 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 es joda es joda un emote que la verdad pues está bastante bueno y lo podemos estar reclamando en esta caja a partir de este momento si ustedes completan toda 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 esta fila acá entonces ya al último premio podemos estar consiguiendo lo que interesa este emote ahí lo pueden estar observando que ya se puede reclamar en este momento mientras que el otro emote a reclamar estaría disponible a partir del 15 de julio de 23 a partir de las 4 de la mañana a las 4 de la madrugada que la verdad también está bastante épico aquí lo pueden estar observando celebración del sexto aniversario ahí lo pueden observar que la verdad está bastante genial bastante épico muy interesante y lo de justamente 15 días vale gente dentro de 15 días el sábado 15 de julio vamos a poder estar reclamando este emote completamente gratis que la verdad está bastante genial muy bueno y muy muy interesante vale gente entre otras cosas he estado hablando y rumoreando al respecto lo que tendré siendo pues el pase bulla gratis este pase bulla que llegó el día de hoy aquí lo pueden estar observando perdón me confundí un poco aquí eso no es ese pase bulla de por acá que llegó el día de hoy ahí lo pueden estar observando con la temática ciudad trap aquí lo pueden estar viendo pues hay rumores de que garena lo podría estar regalando ese año así como estuvo regalando el pase élite en aniversario de 2019 y en diciembre del año pasado hay rumores de que garena podría estar regresando el deseo global y de hecho varias personas ya en lo que tendré siendo pues la página de facebook de garena ya está vale pidiendo lo que tendré siendo pues nada más y nada menos que lo que pues esta vaina vale ya hay varias personas pidiendo lo que tendré siendo pues esta cuestión del pase bulla gratis que regrese en el deseo global y pues si le seguimos insistiendo vale que garena podría estar interesado en regresar el pase gratis si le seguimos insistiendo muy probablemente garena esté regalando y trayendo el pase gratis vale gente en este evento de deseo global así como lo hizo lo que tendré siendo pues el año pasado en diciembre entonces es bastante probable ya tenemos varias historial vale ya tenemos bastante historial de que arena si regala a los padres de élites por los pase bulla en esta ocasión entonces si nosotros le seguimos insistiendo a garena muy probablemente si muy probablemente garena lo vaya a estar trayendo gratis vale gente y en caso de que lo traiga lo más probable es que la fecha en la que lo regale sería también entre el 22 a 23 de julio que sería la fecha más importante y la fincha principal de este aniversario vale gente sin embargo todavía que espera que garena anuncie algo al respecto vale gente mientras que por otra parte otra de las cosas que podríamos estar trayendo vale gente que garena estaría trayendo en este evento de aniversario pues sería nada más y nada menos que este evento de evo vault aquí pueden observar bueno teca aquí créditos a technical at gamers que como pueden observar vendría siendo este evento de evo vault como pueden estar observando en la parte de acá un evento web vale que garena estuvo trayendo hace algunas semanas en regiones asiáticas principalmente como la india y como pueden estar observando es un evento vale en el que garena regresa varias armas evolutivas la ep 40 cobra la ump dial bulla que bueno esa ya regresó el día de hoy la escar megalodón y la xm8 evolutiva que garena podría estarla regresando también en este mismo evento de evo vault que como saben se estuvo confirmando hace algunas fechas para la región de orasil y que también pues como saben cada que llega algo para orasil también llega por nuestra región por lo tanto podría estar llegando entre mi pronto y el evento podría ser ahorita en el aniversario con todas estas armas evolutivas en un evento web consiste básicamente en simplemente vale aquí como hacer giros vale hacer giros ya sea de 20 o de 10 o sea de 20 de un giro de 1 de 20 diamantes o un giro de 10 de 180 en el que te pueden tocar todos los premios de acá abajo aquí los pueden estar observando entre los cuales serían principalmente cajas vale para evolucionar armas evolutivas mientras que como pueden observar en la parte de acá las armas evolutivas se garantizan y garena te la regala cada 50 giros por lo tanto si tú si tú haces esos 50 giros vale de 10 aquí los 5 giros de 10 es decir 50 giros de por acá que arena te regala un arma evolutiva vale gente o sea por comprar los tokens de las armas evolutivas que arena te regala una evolutiva y si multiplicamos vale 180 por 5 daría un total de alrededor de 900 diamantes no estoy muy seguro vamos a hacer el cálculo a ver calculadora sería 5 por 180 sería así 900 diamantes 900 diamantes tendríamos el o sea con 900 diamantes tendríamos un arma gratis un arma evolutiva y aparte de eso toques para evolucionar la y no serían poquitos serían una buena cantidad de toques vale gente porque estas cajas de aquí siempre sacan una buena cantidad de toques entonces al parecer este evento podría estar llegando o también existe la posibilidad de que arena regrese las armas evolutivas semanalmente en ruleta mágica así como lo hizo el año pasado con la mp 40 las car y la cabal de gente entonces ahí están las dos posibilidades para este aniversario entonces digamos es que opinan al respecto bueno gente por aquí la información es progresa hasta este vídeo ya saben que le gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse a la campanita puede ser mi esposa en bulla en islam recuerden que nunca el secundario de un canal de tiktok y que arreglos cada que hay un buen evento esperando en este moral además de que arreglos casi todo en tweets en el próximo vídeo chao suscríbete